¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que duerme una bella A la que es pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Frente a lo que sea A la que es pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganame, damn, damn, damn De bailarte, mami Es el hum, 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 yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Vienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, soltando mi gravity Cali, por el arregla, quiero que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Mami no tiene pausa, que es lo que venís